Como en vacaciones tú te vas, triste quedará mi corazón Como en vacaciones tú te vas, triste quedará mi corazón Y mi pobre alma llorará, solo vivirá de la ilusión Y mi pobre alma llorará, solo vivirá de la ilusión Qué pena, qué pena llevaré, cuando yo me encuentre lejos de ti Qué pena, qué pena llevaré, cuando yo me encuentre lejos de ti Yo por tu regreso esperaré, y mi corazón será de ti Yo por tu regreso esperaré, y mi corazón será de ti Te vengo a cantar como juvenil, en los libros siempre tu imagen veo Y este amor que siento es estudiantil, estar a tu lado son mis deseos Escucha cariño mi serenata, para que me escuche la canción Como yo te quiero con ternura, y en ella te ofrezco todo mi amor Como yo te quiero con ternura, y en ella te ofrezco todo mi amor Vamos a fundar un bello amor, pa' que viva alegre el estudiante Vamos a fundar un bello amor, pa' que viva alegre el estudiante Y a ti se me acabará el dolor, y sin preocuparme iré a mi clase Y a ti se me acabará el dolor, y sin preocuparme iré a mi clase Te vengo a cantar como juvenil, en los libros siempre tu imagen veo Y este amor que siento es estudiantil, estar a tu lado son mis deseos ¡A guau, guau! ¡A caralho! ¡A caralho! ¡Aca mi caballito!